Iba a encontrarme a Nicolás aquí y mira justamente aquí estamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Este va a ser un día de locos señores Se los digo, miren Buenos días El día de hoy los voy a invitar a que damos un evento que se da una sola vez al año Donde hay unos carros increíbles, se llama el Miami Concourse Vamos Solo comenzando Bueno muchachos, quiero contarles por qué se están tirando esta vez la casa por la ventana Es muy sencillo, es el 60 aniversario del Lamborghini 60 aniversario Y estamos obviamente en el Design District en Miami Que es un sitio verdaderamente súper bonito Que hizo Lamborghini Miami en manos de Brett David Sacarla del estadio y traer y llenar esto de carros Absolutamente de locos De locos De locos De locos Les recomiendo, verdad Que vengan Este es un evento anual Y bueno, hay de todo muchachos Hay de todo y para todos Ahora vámonos a la alfombra roja Uno de los sitios Los que más han publicitado Vamos a ver Yo creo que ustedes no se han alcanzado a imaginar esta Mercedes SL Lo complejo y lo hermoso que es Lo complejo que debe conseguir Y lo hermoso que es Y esta alfombra roja Miren esta alfombra roja que han puesto en todo el sitio Esto es gratis muchachos Tema de discusión lo es siempre Corvette Estos son los corvettes que yo amo Este es tipo de Stingrave setenteros Verdaderamente estos son los que a mi más me gustan Y miren este rojo hermoso Por dentro están en excelentes condiciones Y esa es nalguita del Stingrave Que belleza Miren esta locura No, no Están escuchándoles uno de sus favoritos Definitivamente es uno de los más lindos para mi también Es súper distinto a los demás A los demás Corvettes Si definitivamente también es uno de mis favoritos Un 1600 Super Speedster Esos son hermosos Y va a otro 1600 No, 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 no Miren esto Hermoso Vamos a ver que lo parqué Nah, es una locura No tienen que ser muy ruidosos De verdad esto es una experiencia Nah, ahora vamos a ser hermosos ¿Saben qué es lo más que hagan? No, no No, no 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 ¿Saben qué es lo más cagada? Lo más cagada es que todos estos carros tienen demasiado trabajo Ven sus dueños están al lado Una de las cosas que se burla a mi esposa Era que yo todo el tiempo le estaba dando trapo a mi carrito Los carros hay que cuidarlos, hay que quererlos Y obviamente mantenerlos son las cosas más importantes Señores, ya vimos, ya vimos Volkswagen Speedster 1600 Ya vimos Corvettes Venga, les presento los Ferrari Y aquí de primerito el Ferrari Dino Voy a contarles algo del canal Y es que una de las razones por las cuales tenemos ese timón ¿De dónde salió ese timón? Es precisamente de este tipo de Ferraris Los GTO, los Dino Señores, el Lamborghini, el hermosísimo Lamborghini Mira, la primera vez que vi este carro Lo vi viendo un programa de Sancho en Comedias en Cars Getting Coffee Y era un episodio donde va con Chris Rock y precisamente los paran Bueno, no sé por qué les estoy contando esto Pero lo amo Hermoso Si hay un Lamborghini de los clásicos que yo tuviera Porque preferiría tener uno de los nuevos Pero de los clásicos sería este Lamborghini El Lamborghini, mira Bueno, este es uno raro, señores ¿Lo habían visto antes? Qué locura Interior ¿Qué es el interior? ¿Qué Lamborghini? No Miren esto Wow Wow Miren La presión, la temperatura del motor Y cómo está cargada la batería Está justo en la mitad No ¿Qué crees? Bueno, este es el Lamborghini Contact de 1989 Que fue propiedad de Roadster al inicio Lo compró y después ahora lo tiene un gigante de la seguridad La ciberseguridad Aquí en Miami es el dueño Lo han restaurado Y miren Cómo está por dentro En excelentes condiciones Con su teléfono Y esa palanquita de cambio Es deliciosa Y miren Es todo el frente Una locura Es una locura No hay nada que hacer Otro Lamborghini Contact aquí Divino Miren este otro Este otro estilo Cerrar el Lamborghini se viene junto a hoy Miren Nada Qué locura Qué locura Qué locura No, miren Todos tienen detalles completamente distintos Bueno, además Obviamente el color La salida De la central del motor Cómo se ve Este V12 Por ejemplo Y el estilo Dorado Como con verde No hay nada 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 una cosa rara es y es este este anfibio nadie lo voltea a mirar pero me parece súper bacano las llantas miren las llantas no es tan alto pensé que iba a ser más alto no es tan alto pero está bacano está raro y al ladito fórmula 1 claramente es una exhibición y al lado tienen el de la cripto de la fórmula 1 para que la gente venga a ensayar red bull siempre siempre estar en estos en este tipo de eventos una pequeña historia antes de seguir muchas gracias por su colaboración hasta luego yo sabía que me faltaba otra alfombra roja pero no sé que me faltaba esta y la de pagani muchachos la de pagani no ya ya les voy a mostrar vamos a hacer una pausa para ver este fordity que acabo de ver al lado que es todo en fibra de carbono miren muchachos está contando que el tanque de combustible está justo debajo del asiento del conductor nada seguro muchachos eso solamente lo van a ver en este canal créanme lo demás es pop esto esto es estar a la hora de jugar y una de las cosas es que este concurso es bastante respetado o sea bastante respetado en la cultura de los carros y obviamente la gente que lo juzga pues sabe bastante imagínate es un carro tan único y él está presentándolo precisamente a los jueces del concurso oh carlitos ahí wow miren muchachos hace un rato les estaba contando que iba a encontrarme a niclos aquí y mira justamente aquí estamos un saludo para todos qué tal todo bien todo bien tengo una una experiencia tengo un amigo que hace unos días hace unos meses le comenté de tu canal no te conocía ok y él fue a visitar a bret david ahí a prestigio y que alucinó no pues alucinó cuando me dice oye creo que acabo de pasar tan incluso al lado mío ah no en serio y yo estaba por allí si estabas por ahí con tu hijo ajá pues si pues si estabas ahí con tu hijo me dijo oye ese es dani close y yo sí y que estás disfrutando aquí sí excelente ver todo esto junto es es alucinante bueno ya lo podéis comentar vosotros desde allí literalmente pero es no vas a bloquear hoy sí 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 estoy tengo las cámaras claro 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 bueno muchachos miren una experiencia un saludo para mí una experiencia gracias gracias tío dale que estés bien wow es un gran tipo nada hay que hacer es un gran tipo es un gran tipo realmente y me alegra haberme lo encontrado aquí porque lo pensé yo dije wow de repente van a encontrar con dani le voy a pedir que haga un clip conmigo y bueno ahí está para ustedes muchachos bueno venga yo les voy a decir y otra otro dato otro dato es que Miami tiene esto que tú ves en el parqueadero y te encuentras esto te encuentras esto te encuentras esto vienes por acá y están partiendo un porsche y no es porque sea un evento literal esto mantiene así si les mostré el parqueadero de mi casa la cosa más normal del mundo Lamborghini, Porsche, Mercedes G Wagon es Miami y con eso terminamos el vlog bien ya y ya pues